Voy a visualizar porque es necesario, porque se celebra un cumpleaños. Represento a Caldera de la Unión Comunera para resolver cuestiones que se busca la manera. Siempre para darle la cara al problema, como una o nada, ese es nuestro lema. Represento a Caldera de la Unión Comunera para resolver cuestiones que se busca la manera. Siempre para darle la cara al problema, como una o nada, ese es nuestro lema. Mi nombre es Vanessa Pérez, vocera de la Comuna 5 Fortalezas, específicamente en la parroquia Cumalacoa, municipio de Monta del Estado Sucre. También espacios que pertenecen a la Unión Comunera. Desde aquí, bueno, celebrando el primer aniversario de la Unión Comunera. Desde aquí transmitiendo las luchas que nosotros hemos emprendido a través de la Unión Comunera y las victorias que hemos conseguido también. Y bueno, desde aquí iniciamos muchos años más de celebración. De aquí continuamos muchos años más y a fortalecer aún más la Unión Comunera. Estamos aquí de pies para seguir perseverante en este proyecto. Y este proyecto es el Comuno o Nada, el proyecto de Comandante Chávez, el cual hoy nos inspira. Y hoy nos sentimos llenos de satisfacción y de mucho entusiasmo porque compartimos el primer aniversario de la Unión Comunera y estamos los iguales aquí en este territorio, en el territorio comunal de las cinco fortalezas. Y desde aquí, comuna o nada. En eso andamos, pues, tratando de construir lo nuevo, tratando de recuperar, de recuperar el sujeto, de recuperar el ser humano, de integrar el ser humano con la comunidad, de que se integren nuevamente, de que se encuentren, se reconozcan y que juntos entonces puedan confrontar sus adversidades para solventarlas. De eso se trata la Unión, los consejos comunales incluso, que es la célula de las comunas y las comunas, por supuesto, las células de la no comunera. Donde lo que decía nuestro comandante Chávez, las comunas organizadas, las comunas como herramienta fundamental para la construcción del socialismo. El día de hoy nos sentimos muy contentos, muy alegres, compartiendo con diversas comunas, pues, aquí en el oriente del país. Estamos aquí en la comuna cinco fortalezas del estado Sucre. Y, bueno, el mensaje es a que sigamos nosotros avanzando, sigamos nosotros construyendo a nivel nacional la construcción de ese nuevo objetivo histórico, que es la construcción de las comunas, como tiene que ser. Sabemos que la única manera de construir el socialismo, el socialismo del que nos habló Chávez, el socialismo que nosotros queremos, es luchando. Y es a través de las comunas, de este proyecto histórico que nos dejó como responsabilidad, y a nuestro presidente Nicolás Maduro, el presidente Chávez. La Unión Comunera siempre ha sido una herramienta, una fuerza, un camino, una organización que ha dado mucho. No sé cómo explicar lo bonito que se siente formar parte de esta organización, porque es una organización muy bonita. Con su martillo y con la voz, con los jovenos y campesinos. ¡Viva el comandante Chávez! ¡Viva! ¡Independencia con hora y! ¡Para el hijo!